Hola queridos amigos de Cominerva SOS, como siempre es un placer estar en sus hogares. Gracias por recibirme. Como ustedes saben, siempre estamos haciendo énfasis en ingerir más frutas y vegetales en nuestra dieta diaria. Y en esta ocasión seguimos creando recetas para que ustedes puedan probar en sus hogares, compartir con su familia y asegurarse de tener una dieta balanceada. En el día de hoy le hemos traído unos mini peppers, unos pimientos pequeños en miniatura, rellenos de vegetales que están hechos al horno y lo acompaña una salsa también de más vegetales cuya base en este caso es unas berenjenas que están rotizadas en el horno, están hechas asadas. Es una muy buena forma de empezar una comida. También podemos acompañar estos mismos pimientos, por ejemplo, con pechuga que está hecha en el horno con una salsa de ciruelas. Esta pechuga también es excelente para acompañar lo que sería nuestro siguiente plato, que en este caso son los mini muffins de arroz con vegetales también hechos en el horno, hechos más pequeños porque de esa manera ingerimos menos cantidades de comida en nuestras cenas, en nuestros almuerzos, pero sí definitivamente estamos garantizando una mayor calidad de alimentación porque estamos ingiriendo los minerales y las vitaminas que necesita nuestro cuerpo para que estemos bien. Siempre es importante acompañarlo con ensaladas. En este caso hemos hecho una ensalada de lechugas con cranberries secos, o sea, a los arándanos ya hechos pasas y fresas que también son una rica fuente de proteínas y minerales. Una forma también creativa de ingerir frutas en nuestra dieta diaria. A veces se puede hacer un poquito aburrido tal vez comer una sola fruta o tratar de ingerir durante el día las frutas, pero si la incorporamos en nuestras comidas, pues se hace también una forma más divertida y diferente de que la podamos usar, cosa que también para los niños es importante que a veces no les gusta comer las ensaladas solas. Si le agregamos frutas, pues ellos definitivamente se van a sentir más dispuestos a comer la ensalada. Y también aquí estamos ingiriendo en nuestro siguiente plato, más frutas, y estamos utilizando el arroz también como un complemento. Hemos hecho un arroz con leche de chocolate. Este es el bizcocho que hace base a nuestro plato del día de hoy, a nuestro postre. Lo hemos hecho en el horno, hemos incorporado las mismas fresas en el arroz con leche y ya lo hemos utilizado también para decorar. En vez de usar cremas o usar esas otras sirops de chocolates y dulces extra en nuestros postres, pues hemos decidido que usando las mismas frutas frescas y haciendo en este caso un flan para acompañar también el arroz con leche y darle un toque más festivo, lo podemos utilizar inclusive como un bizcocho de cumpleaños, si es que queremos sorprender a alguno de nuestros seres queridos en una cena de cumpleaños. Esta es una excelente forma de ingerir los dulces sin excesos de azúcares y una forma más también divertida de presentarlo. Mi nombre es Vanila Antigua, de Antojitos y Monadas. Estamos a la orden en el 347-664-2075. Estamos también en Blogspac.com y en Facebook nos puede encontrar. Estamos a la orden. No se olvide que con Minerva SOS se preocupa por su salud y por su bienestar. Muchas gracias y hasta la próxima.